Vamos a hablar sobre consumo y lo vamos a hacer tocando el tema de los precios de la ropa. Un tema que muchas veces genera una grieta también entre los industriales que se defienden, que dicen que ellos no son los responsables de los costos de producir y de los valores que se traducen para el consumidor y también por los mismos usuarios, los compradores, que enfrentan precios que son hasta el doble o el triple más caro que en otros países de la región. En este marco, es así que Fundar elaboró el último informe de la serie de la industria textil en la Argentina, donde hace una propuesta muy interesante que tiene que ver con hacer una reforma del sector para que sea más competitivo y más formal y menos dependiente también de la protección comercial, que esto es otro de los temas que muchas veces tiende a generar polémica a la hora de hablar de los precios de la ropa en la Argentina. Y tiene una serie de puntos, unos tres ejes, esta propuesta. Le vamos a pedir a Nadia Schufer, ella es economista e investigadora del área de planificación productiva de Fundar, que nos cuente un poco más sobre cómo se elaboró esta propuesta. ¿Cómo estás, Nadia? Un gusto. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Gracias por el contacto. No, gracias a vos por participar, ya hemos hablado en otra ocasión y hoy lo vamos a hacer a partir justamente de este trabajo que confeccionaron. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer esta propuesta? Y contanos cuáles son estos tres ejes que Fundar plantea, ¿no? Sí, como mencionabas, este informe es la última parte de una investigación de un año y medio en la que repasamos distintas características de esta industria a nivel local e internacional. Tocamos la historia, tocamos los precios, como bien mencionabas recién. Nos focalizamos también en las condiciones de trabajo y otros temas, bueno, que nos hicieron llegar a este punto que es ahora las propuestas para esta industria. Lo que quiero aclarar es que todas estas propuestas que pensamos son para un contexto económico distinto al que estamos viendo actualmente, un contexto de crecimiento y no marcado por, bueno, la apertura indiscriminada, por ejemplo, de las importaciones o la caída del consumo, como estamos viendo ahora. Nuestra propuesta tiene cuatro objetivos que se marcan en tres ejes de política. Algunos de estos objetivos pueden entrar en tensión uno con el otro, presentan algunos trade-offs, que tiene que ver con que, por ejemplo, proponemos bajar los precios, pero al mismo tiempo incrementar el empleo formal. En síntesis, lo que proponemos es una revisión integral del esquema de comercio exterior de esta cadena, pero una revisión, digamos, detallada, que no tenga que ver con abrir, bajar los aranceles de todos los productos, sino fijarse en los productos, sobre todo en los que la Argentina o no tiene capacidad productiva o los precios están muy por encima de los precios de la región o de otros países del mundo, como nos pasa, por ejemplo, te digo, productos Las Camperas o el hilado de poliéster. Nosotros lo llamamos una revisión del esquema de comercio exterior inteligente, digamos, viendo producto por producto. Después proponemos una serie de incentivos a la formalización de la oferta y también de la demanda de la indumentaria y también garantizar un umbral mínimo de condiciones laborales para los costureros que trabajan en talleres informales o domiciliarios, ¿no?, que es como la parte más desprotegida de esta cadena. Lo que tiene que ver con el esquema de comercio exterior, bueno, como te comentaba recién, proponemos una reducción selectiva de aranceles para ciertos productos, proponemos no volver a la utilización de medidas discrecionales de comercio exterior, como existieron en su momento, por ejemplo, las tiras o las licencias no automáticas. También la eliminación del impuesto país para las importaciones, que es algo que encarece el costo y ese costo también se traduce en mayores precios. Y si bien sabemos que existen las medidas parancelarias y se utilizan en el mundo, en un montón de países del mundo, proponemos que se focalicen en requerimientos que eleven la calidad de los productos y que tengan requerimientos que sean cumplibles, posibles de cumplir para la industria local. Ahí nos referimos, bueno, algunos reglamentos técnicos en materia ambiental, cosas que sean cumplibles. Después lo que tiene que ver con los incentivos a la formalización, ahí vamos, por un lado, para la formalización laboral, que es un gran problema de esta cadena, el 72%, sobre todo de la costura, es informal, la mayor parte de esos trabajadores son mujeres, que es, además, digamos, tenemos un doble problema ahí. Entonces, proponemos, para incentivar la formalización, reducir los costos laborales no salariales vía una reducción de las contribuciones patronales y DRT para las pequeñas unidades productivas que en esta industria, la mayoría son pequeñas unidades productivas, u otros instrumentos como los ANR, que ya se han utilizado en los esquemas de promoción de la Rioja durante la gestión anterior, para las empresas un poco más grandes. Entonces, acá diferenciamos entre la realidad de las unidades productivas más chicas y las que son más grandes. Acá proponemos, por ejemplo, los ANR, que son los aportes no reembolsables, por 10 años y decrecientes en el tiempo, porque también consideramos que estos incentivos tienen que tener cierta duración y que en el medio, bueno, las empresas tienen que ganar mayor productividad, ser más competitivas y no depender siempre de estos incentivos. Después, planteamos la eliminación del impuesto al cheque y de ingresos brutos que en las cadenas tan largas y federales, como es la textil indumentaria, pegan mucho más. Por ejemplo, en esta cadena tenés el algodón que se produce en Santiago del Estero, el hilado y la tela en corrientes y la confección en el AMBA. Entonces, acumula muchas capas de impuestos. Y después, también proponemos incentivos a la comercialización formal de la ropa, porque también otro problema es que hay mucha venta informal. Muchos de los grandes centros de venta de ropa de la Argentina son muy informales. Entonces, proponemos formalizar esto con esquemas que tengan que ver con, bueno, lo que fue la experiencia de la hora 12, ahora el cuota simple y las billeteras digitales que, bueno, son muy inclusivas y es necesario que, bueno, se pueden incorporar ahí el pago en cuotas o descuentos para incentivar la compra a través de estos mecanismos para esta industria. Nadia, no, perdón, te interrumpo. Todas estas propuestas, ¿ustedes las van a trasladar a alguien de gobierno? Digo, porque parecen como muy interesantes. Ahora, si termina siendo un trabajo de investigación después de un año y medio de tanto esfuerzo, es como que se disipa todo eso. Digo, ¿están teniendo alguna conversación a nivel gubernamental como para tratar de que algo de todo esto se implemente? ¿Cuál es el feedback que recibieron del sector? Entiendo que este es un informe que acaban de lanzar específicamente el cual estamos hablando, pero, bueno, también ya tienen otros que han lanzado hace poquito. Digo, ¿cuál es la percepción que hay del sector de las conclusiones que ustedes están sacando y de esta propuesta que han elaborado? Sí. Mira, tanto esta investigación como todas las que suele hacer Fundar, que es un centro de análisis y de diseño de políticas públicas, sus destinatarios son tanto las personas que están en la toma de decisiones, circunstancialmente, desde el gobierno hasta los actores del sector. La idea es, obviamente, siempre tener un intercambio con los distintos actores y que estas propuestas puedan ser objeto justamente de incentivar el debate y, en el mejor de los casos, de tomarlo de base para poder hacerle ciertas modificaciones y que llegue a aportar para más y mejores políticas. Así que, en ese sentido, es un ejercicio de conversación constante. Ese es el objetivo de estas propuestas, que sirvan, por lo menos, para aportar a la discusión. Y, obviamente, en el mejor de los casos, que llegue a una implementación de políticas. Termino con los ejes, que este es muy importante, es el último que te menciono y ya termino, que es sobre la integración socioproductiva, que es un eje muy importante porque está centrado en los costureros informales. Como te mencionaba antes, este es un sector con muchísima informalidad, donde hay toda una cantidad de trabajadores muy, muy desprotegidos. En la costura se emplean a 186.000 personas. La mayoría son informales, más del 70%. Y la idea es, acá, intentar promover polos de confección formal en formas de cooperativas o de ciertas figuras de monotributo para mejorar las condiciones laborales y de higiene. Digamos, promover un umbral mínimo de condiciones dignas de trabajo que, en muchos casos, cuando vemos, bueno, talleres informales, talleres familiares, ni hablar los talleres clandestinos, vemos que no hay ningún umbral de condiciones de trabajo digno para esos trabajadores. Así que la idea es que, bueno, la política, esta esté más orientada a generar un piso de dignidad de estar en el trabajo de estas personas. Y es un poco una medida más orientada a los gobiernos subnacionales, como los municipios o los gobiernos provinciales, que son los que están en el territorio, vamos, que saben en qué barrios están los talleres, estos talleres familiares o los talleres informales, saben dónde hay bienes del Estado ociosos, dónde quizás se pueda hacer un gran polo de confección. Así que esta medida está pensada para esta población. Nadia, muy completo el análisis y esperamos que alguna de todas estas propuestas que forman parte de este gran plan que han elaborado puedan llevarse adelante e instrumentarse cuanto antes para poder, bueno, tener una industria un poco más sana y precios más baratos de cara al consumidor. Muchas gracias por este contacto y esperamos tenerte próximamente de vuelta por aquí. Dale, muchas gracias a vos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Nadia Schufer, economista e investigadora del área de planificación productiva de Fundar, hablando ahí sobre la propuesta que elaboró este think tank, este centro de diseño de políticas públicas para hacer una industria textil e indumentaria más sostenible en la Argentina.